¡Omá, tormán! ¡Omá, tormán! ¡Loi, loi, que te quipina hoy! ¡Omá, tormán! ¡Omá, tormán! ¡Core, homo, niña, lo que se mojó niña! ¡Uno, niña, mi lirió! ¡Omá, tormán! ¡Omá, tormán! ¡Loi, loi, que te quipina hoy! ¡Omá, tormán! ¡Omá, tormán! ¡Loi, loi, que te quipina hoy! ¡Omá, tormán! ¡Omá, tormán! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!